Jorge Javier Vázquez, es maravilloso que Otelo haya ganado un negro y GHVip una peruana. El presentador reflexionó sobre la victoria de Miriam Saavedra durante el debate final. Mucho se ha hablado en los últimos días sobre los peculiares perfiles que se han alzado con la victoria en dos de los reality shows más importantes de nuestro país, Operación Triunfo y GHVip. Tanto el uno como el otro han emitido su final en la última semana, teniendo como protagonistas a Feimas, un sevillano negro de origen nigeriano, y a Miriam Saavedra, de origen peruano. Este domingo, durante la emisión del último debate de GHVip 6, Jorge Javier Vázquez ha reflexionado sobre la victoria de Miriam y ha hecho referencia a uno de los artículos del periodista de El País, Juan Sanguino, conocido entre otras cosas por sus divertidas crónicas de Operación Triunfo. En un momento en el que hay partidos que proponen construir un muro en Melilla, es maravilloso que Otelo hubiera ganado un negro. Y para mí es muy sano que GHVip lo haya ganado una peruana. Si tus compañeros te hubieran aceptado, no habrías ganado. Por otro lado, el presentador verbalizó una polémica reflexión por la que, en sus propias palabras, le iba a caer la del pulpo. El catalán aseguró que la victoria de Miriam Saavedra no se hubiera producido si no se hubiera encontrado con una casa llena de concursantes en su contra, tú provienes de una cultura emocional y sentimental en la que está muy presente el culebrón, le explicó el presentador a Miriam, eso ha marcado tu personalidad y te creces en la adversidad. Jorge Javier tiene claro que la joven se ha llevado el maletín gracias a sus enemigos, tú has ganado este concurso porque estabas en una casa en la que no te encontrabas cómoda y tenías elementos contra los que luchar. A pesar de estar, en parte, de acuerdo con las palabras del presentador, Miriam cree que sin el acoso de sus compañeros también podría haberse alzado con la victoria, yo creo que podría haber sido ganadora de una manera libre, sin discusiones. El papel de Mónica Hoyos, además, ha jugado un papel muy importante en la victoria de Miriam según Jorge Javier Vázquez, tener una antítesis como Mónica es maravilloso porque pocas personas caen tan mal como ella. En este punto, el presentador encontró a Saavedra de acuerdo con su exposición.